Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... El Coco Basile. ¿Qué haces Coco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, querido. Bueno, un placer muy grande tenerte en mi canal. La verdad que, bueno, yo que soy de Boca, desde que soy chico, la primera noción que tengo, vos eras el técnico de Boca, todo, así que... Y vos eras un bebé. Y yo era muy chiquito, así que un placer hoy entrevistarte, que estés acá en mi canal, un lujazo en serio. Bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer lo que es el reto de los 90 segundos. Te conté, pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Cómo te ves? ¿Te tenés feo o más o menos? Yo siempre me tengo fe para todo, sí. Impecable. Te ves ahí, por ejemplo, Miguel Russo contestó creo que 26, 27. Te ves ahí un poco más alto. No me costa, es incomprobable. No me costa. Es difícil. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar, dale. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuántas preguntas puede contestar el Coco Basile en 90 segundos. ¿Tu ídolo de chico? Cassius Clay. De ahí para cincha. Racing. ¿Varadona o Messi? Los dos. ¿Menotti o Bilardo? Menotti. ¿Mirás fútbol actualmente? Sí. ¿El mejor técnico del mundo hoy? Me gusta el alemán, me olvidé la PSG. Tuchel. Tuchel. ¿Y el fútbol argentino? El fútbol argentino, bueno, Gallardo. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo de Argentina? River. ¿Y el mejor jugador de fútbol argentino? El mejor jugador de fútbol argentino es para mí el 5 de River Fernández. ¿Qué es peor, perder una final de Libertadores contra tu clásico rival o descender? Descender. ¿Tu mayor logro? Campeón de varias cosas. Campeón mundial de jugador. ¿Tu próximo objetivo? Es trabajar de manager. ¿Un sueño pendiente? Salir campeón mundial de manager. ¿Algo de lo que te arrepientas? De la vida que hice de mi joven. ¿La derrota que más te dolió? El 5 a 0 con Colombia. ¿Quién es el tercer grande del fútbol argentino? El tercer grande Racing. ¿Te considerás ídolo de Racing? Sí. ¿Serías manager del club? Sí. ¿Si te llega una buena oferta, volverías a dirigir? Sí. ¿Cuál ganaría, el Boca de Basile o el River de Gallardo? El River de Gallardo. ¿Te arrepentís de haberte ido de ese Boca? No. ¿Pensás que te hicieron la cama en la selección? No. ¿Mundial cada dos o cada cuatro años? Cada cuatro. ¿Cambiarías todos tus títulos por haber ganado un mundial? ¿Cambiaría todos mis títulos por haber ganado un mundial? Sí. Si no le sacaban a Maradona, ¿ganaban en Estados Unidos? Sí. Sí. Bueno, tiempo. Con un total de 25 preguntas contestadas, el Coco Basile es el séptimo participante del reto de los 90 segundos de fútbol 2022. ¿Cuántas preguntas pensás que contestaste? 26. ¿25? ¿Las ibas contando o qué? ¿Las ibas contando? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, 25 preguntas contestadas. ¿Qué te pareció? Bien, todo bien. Perfecto. Encima hay preguntas de todo, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que es momento que tenés la duda y ahí te demorás tres segundos más. Exacto. Bueno, mirá, te quiero contar. Me quedan varias preguntas más que también son para un sí o un no. Es así bien sencillo. No, basta, basta. Ya me hiciste. ¿Cómo que va? Estás cansado, hermano. ¿Qué querés? Otra vez. Siento una pregunta. ¿Vacás? ¿Cinco más? ¿Cinco preguntitas más? ¿Cinco? ¿Cinco más no? ¿Cinco más? ¿Cinco más no? ¿Cinco más no? ¿Te parece? No, no, aprovechemos. ¿Crees que somos candidatos en Qatar? Sí. ¿Te gustaría que Scaloni supere tu récord de partidos indictos? No. ¿Cómo creó tu relación con Teo Gutiérrez? Mala. ¿Cuál es el mejor whisky? El etiqueta azul Johnny Walker. ¿Cuántas cajas de cigarrillos llegaste a fumar en un día? En un día, no más de una. ¿Sexo post-partido, sí o no? Sí, antes también. ¿Rubias o morochas? Las dos. ¿El estadio más lindo en el que dirigiste? Racing. ¿Y el más complicado? El más complicado, Colón de Santa Fe. ¿Tu mayor virtud? Es la honestidad. Bueno, Coco, 25 preguntas contestadas. No es una vara muy alta, pero tampoco está muy bajo. Sí. ¿A quién te gustaría nominar para que intente de animarse justamente a superar esta cantidad de preguntas que hiciste? A mostarse a Merlo. Uh, los de Racing se vuelven locos. Sí, bueno. ¿Ves posible que te supere o lo ves más complicado con las preguntas rápidas? Sí, por ahí me empata. ¿Por ahí te empata a unas 25? Sí. Bueno, a todos ustedes, si les gustaría ver ese video, los invito a suscribirse. Dejar un me gusta. Coco, un placer, che. En serio. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.